¿qué pasa? ¡Vale a acá! ¡Hola, hola! ¡Gallery! ¿Bienes un reces? ¿Ya? Me encanta Solo que les voy a enseñar la manera de hacer así Para tocarla Ya sé que lo vieron porque ustedes la compran Es increíble Muchas, muchas gracias Y aparte las descripciones son de esto Que chiste La vida real